¡Chavales! ¡Juanito está durmiendo! ¡El sol ya ha salido! ¡Es hora de despertar! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Duermes tú! ¡Duermes tú! Suenan las campanas, suenan las campanas ¡Ding! ¡Ding! ¡Dong! ¡Ding! ¡Dong! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Duermes tú! ¡Duermes tú! Los tisnes y los patos ya están en el lago ¡Cuac! 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 Inesita, Inesita ¡Duermes tú! ¡Duermes tú! Gallinas y gallos se están cacareando ¡Ki! 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 ¡Qué mañana tan preciosa! ¡Nos vemos pronto! ¡Ki! 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 ¡ maken! ¡Ki! Por la ciudad Los limpiadores hacen swish 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 Los limpiadores hacen swish 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 Por la ciudad La bocina del bus, sape pip 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 La bocina del bus, sape pip 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 por la ciudad Las ventanillas en el bus, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanillas en el bus, suben y bajan, por la ciudad Las ruedas del bus, rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus, rodando van, por la ciudad ¿Os ha gustado la canción de las ruedas del bus? ¡Pronto habrá más! ¡Hola chicos! ¿Conocéis la calle Chocolate? ¡Vamos a verla montados en Bob el Tren! Habéis estado ya en la calle Chocolate, allí las tiendas dulces son Batidos de sabores más de cien, en la calle Chocolate con Bob el Tren Vamos a la calle Chocolate, vamos a la calle Chocolate, vamos una y otra vez A la calle Chocolate con Bob el Tren ¡Mira! ¿Eso que hay en el cielo es un camión de helados? Hay un camión de helados allá, y una planta que chuches nos dará Los Donuts pasan a tu lado, grita Donuts y ellos vendrán Hay un camión de helados allá, y una planta que chuches nos dará Los Donuts pasan a tu lado, grita Donuts y ellos vendrán En la calle Chocolate también hay prados, playas y nubes Las nubes algodón de caramelo, palomitas crecen como el pelo Los Hot Dogs también crecerán, cógelos, muy a mano están Las nubes algodón de caramelo, palomitas crecen como el pelo Los Hot Dogs también crecerán, cógelos, muy a mano están ¡Yupi! Me lo estoy pasando bomba Vamos a la calle Chocolate, vamos a la calle Chocolate Vamos una y otra vez, a la calle Chocolate con Bob el Tren Vamos a la calle Chocolate, vamos a la calle Chocolate Vamos una y otra vez, a la calle Chocolate con Bob el Tren ¡Me encanta la calle Chocolate! ¡Volves pronto por aquí! ¡Adiós! ¿Te sientes solo? ¡Entonces necesitas la canción de la amistad! A veces me siento triste y solo, con aburrimiento en mi interior Salgo a pasear con mis mejores amigos, así es como yo me siento mejor ¡Amigos! 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 ¡Mis mejores amigos! ¡Me gusta estar con mis mejores amigos! A veces la escuela es una faena, no consigo ver ninguna cosa buena Salgo a pasear con mis mejores amigos, así es como yo me siento mejor ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Mis mejores amigos! ¡Me gusta estar con mis mejores amigos! Pero a veces igual que sale el sol, la felicidad inunda mi interior Salgo a pasear con mis mejores amigos, así es como yo me siento mejor ¿Sabes quiénes son los mejores amigos de Bob el Tren? ¡Todos vosotros! ¡Nos vemos pronto! Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle Yankee viaja a la ciudad, cabalga sobre un pony Con pluma en el sombrero va comiendo un macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Junto a mi padre fui a luchar con el Capitán Goodin Ve a los muchachos descansar, blanditos como un pudin Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Había otro capitán, un batallón mandaba Y a un millón de soldados, y a un millón de soldados Y a un millón de soldados, órdenes los daba Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día! Esas cinco ranitas tienen una pinta muy graciosa Vamos a ver lo que hacen Cinco ranitas son, juntas se sentarán Junto a la charca merendar Una al agua salto, y esta mucho mejor Cuatro ranitas quedan ya Cuatro ranitas son, juntas se sentarán Junto a la charca merendar Una al agua salto, y esta mucho mejor Y tres ranitas quedan ya Tres ranitas son ya, juntas se sentarán Junto a la charca merendar Una al agua salto, y esta mucho mejor Solo una rana queda ya Cuatro ranitas son ya, juntas se sentarán Junto a la charca merendar Una al agua salto, y esta mucho mejor Solo una rana queda ya Guap guap Una ranita que se sentó, ya lo ves Junto a la charca merendar Al agua salto, y esta mucho mejor Al agua salto, y esta mucho mejor Ninguna rana queda ya Guap guap leader ああ Hola chicos, como estais ¿Queréis escuchar mi canción Quiero diversión? Vamos a cantarla juntos Ya veo el sol, el día empezó Me siento bien, quiero diversión Me siento el primero, no soy el segundo Me siento bien, quiero diversión Cuando la canción empieza damos saltos a la vez Vamos a sentir el ritmo y a cantar una vez más Ya veo el sol, el día empezó Me siento bien, quiero diversión Me siento el primero, no soy el segundo Me siento bien, quiero diversión Me encanta esta canción Cantarla también conmigo Vamos todos a bailar ¿Por qué no? ¡Somos amigos! Ya veo el sol, el día empezó Me siento bien, quiero diversión Me siento el primero, no soy el segundo Me siento bien, quiero diversión Ha sido muy divertido ¡Que continúe la diversión con Bob del Tren! ¡Mirad! Hoy está muy nublado ¿Qué es ese sonido? Un trueno Oigo un trueno Oigo un trueno Tú también Tú también Caen unas gotas Caen unas gotas Chaparrón 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 Vamos a ponernos a cubierto Antes de coger un resfriado ¡Hasta pronto! 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 Cabeza, hombros Piernas, pies Piernas, pies Y ojos, oídos Boca y nariz Cabeza, hombros Piernas, pies Piernas, pies ¿Os ha gustado? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¿Os gustaría conocer el mundo del mar? ¡Venid aquí con Bob el Tren! ¡Y no olvidéis traer vuestras gafas de bucear! Vamos a sumergirnos en el mar azul Y haremos dic-tag por el agua al bucear Saludad a los peces que salen al pasar Vamos a disfrutar ¡Vamos ya! Mira un tiburón, un cangrejo más allá Una anguila me ayuda a nadar A la familia Calamar La medusa asustará Es lo maravilloso del mar Se pueden hacer muchas cosas divertidas en el fondo del mar Veamos cuáles son Verás cabalgar los caballitos de mar Y también los corales un poquito más allá Y si te fijas bien una perla sacarás Tienes tanto por encontrar Mira un tiburón, un cangrejo más allá Una anguila me ayuda a nadar A la familia Calamar La medusa se unirá Es lo maravilloso del mar Y hay un montón de historias divertidas sobre el mar que te puedo contar Acompáñame y te contaré un buen montón Las ballenas cuentan historias muy buenas de ciudades bajo el mar Con castillos de coral Donde los reyes nadan con sirenas encantadas y felices pasearán Mira un tiburón Mira un tiburón, un cangrejo más allá Una anguila me ayuda a nadar A la familia Calamar La medusa se unirá Es lo maravilloso del mar Ha sido una aventura muy mojada Volved pronto Y viviremos más aventuras Con Bob el Tren Hey chicos Veamos lo que está tramando Johnny Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Mentirijillas, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Mentirijillas, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Mentirijillas, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny es un chico travieso ¿No os parece? Hey chicos Vamos a jugar con las pinturas de colores Elijamos un color Ya tenemos el azul Pintaremos el papel Como el cielo quieres tú Se ve tan precioso que Me encanta el color azul Me encanta el color azul Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color El rojo será esta vez Pintaremos tú y yo Una rosa en el papel Se ve tan precioso que El rojo me gusta más Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Ahora será el amarillo Ahora será el amarillo Pintaremos una estrella Ya verás Será sencillo Se ve tan precioso que Ya me gusta el amarillo Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Esta vez será el verde Pintaremos tú y yo Un parque con mucho césped Se ve tan precioso que El verde es mi preferido Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Ahora el rosa es el que toca Pintaremos tú y yo Un algodón de azúcar Se ve tan precioso que Ahora ya me gusta el rosa Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Esta vez será el color Esta vez será el violeta Pintaremos tú y yo El vestido de una princesa Se ve tan precioso que Me encanta el color violeta Solo es uno en nuestra caja de pinturas Pinturas Niños ¿Nos encanta este osito? Osito, osito, vueltas das Osito, osito, una más Osito, osito, cálzate Osito, osito, alcohuleirás Osito, osito, saltarás Osito, osito, mucho más Osito, osito, agállate Osito, osito, toca tus pies Osito, osito, a dormir Osito, osito, sin tardar Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, hasta mañana El osito se va a dormir El osito se va a dormir ¡Shh! Hola chicos Esta es la canción que canto Cuando salgo de viaje Y tengo un poco de miedo Voy a la montaña Y también voy al mar Cruzo un desierto Donde iré a parar Yo sigo viajando Yo no me detendré Más lento, más rápido Ya llegaré Viajar, viajar, viajar Como el tren muy lejos viajar Y con lluvia, viento, nieve Viajar, viajar, viajar Si te sientes mal Recuerda que Hoy es un buen día para empezar Mañana amanecerá Y un nuevo día brillará Y un nuevo día brillará Ahora está oscuro Pero pronto verás Que todo a tu lado se iluminará Yo sigo viajando No me detendré Más lento, más rápido Ya llegaré Viajar, viajar, viajar Como el tren muy lejos llegar Y con lluvia, viento, nieve Viajar, viajar, viajar ¿De qué tenemos miedo? De lo desconocido Pero recuerda Lo que no conocemos hoy Mañana nos será familiar Paisajes que ver Siento el viento soplar Allí donde voy Cosas que disfrutar Por un sitio nuevo No me asustaré Con una sonrisa lo conoceré Viajar, viajar, viajar Como el tren muy lejos viajar Y con lluvia, viento, nieve Viajar, viajar, viajar Nunca dejes que el miedo te frene Recuerda lo que has aprendido Con Bob el tren ¿Conoces el alfabeto y los animales en inglés? ¡Cántala con Bob el tren! A, 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 A Alligator Verde y grande es ¡El caimán! B, B, B Butterfly Linda como una reina ¡La mariposa! Sí, sí, sí Caterpillar ¡Oh! ¡Qué lento va! ¡La oruga! D, D, D Dog Míralo saltar ¡El perro! I, I, I Elephant Su trompa muy larga es ¡El elefante! F, 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 F Frog Su gran lengua puede sacar ¡La rana! G, G, G Giraffe Tan alta que no se ve ¡La jirafa! H, 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 H Hipopotamus Al río va a descansar ¡El hipopótamo! Ay, 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 ay Iguana Parece dinosaurio ¡La iguana! J, 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 J Jaguar Tiene mil manchas y más ¡El jaguar! K, 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 K Kangaroo No para de saltar ¡El canguro! L, L, L Lion El rey de la selva es ¡El león! M, 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 M Monkey Siempre de rama en rama ¡El mono! N, N, N Mute ¡Cuidado! Va a estornudar ¡Un tritón! Oh, oh, oh Octopus Con sus ocho brazos ¡El pulpo! Pi, pi, pi Penguin ¡Le gusta caminar! ¡El pingüino! Q, Q, Q Quail Sus huevitos Quiere cuidar La codorniz R, R, R Rhinoceros Un cuerno Y nada más ¡El rinoceronte! S, S, S Starfish Vive en un hermoso lugar ¡La estrella de mar! T, T, T Tiger ¡Sueño! ¡Parece tener! ¡El tigre! U, 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 U Uriel ¡Qué cuerno tan especial! ¡El Urial! ¡V, V, V, V Vulture ¡Muy alto! ¡Puede volar! ¡El buitre! W, W Walrus ¡Largo! ¡Largo sus dientes! ¡Son ¡La morsa! ¡X, X, X! X-Ray ¡Fish! ¡Casi transparente! ¡Es ¡El pez rayos X! ¡Y, Y, Y, Y! ¡Yak! ¡Creo que tiene frío! ¡El yak! ¡Z, Z, Z! ¡Y, Zebra! ¡Parece un caballo con rayas! ¡La cebra! ¡Esos fueron los animales y letras en inglés! ¿Te gustó? ¡Entonces vuelve pronto con Bob el Tren! ¡Hola, amigos! ¿A que no sabéis a quién conocí anoche? ¡Pues al sabio viejo búho! Un viejo búho en un árbol vive Cuanto más sabe menos dice Y al no hablar escucha más ¿Por qué no aprenderán de él los demás? Ese viejo búho es muy sabio Un viejo búho en un árbol vive Cuanto más sabe menos dice Y al no hablar escucha más ¿Por qué no aprenderán de él los demás? ¡Ha sido muy divertido! ¡Nos vemos pronto con Bob el Tren! ¡Eh, chicos! ¡Qué buen día hace! ¡Vamos a dar todos un paseo! ¡Hace un día excepcional! ¡A las montañas vámonos! ¡A través de campos verdes a las montañas vámonos! ¡Hace un día excepcional el río vamos a cruzar! ¡Escuchando la corriente el río vamos a cruzar! ¡Hace un día excepcional a las montañas vámonos! ¡Cantando bellas canciones a las montañas vámonos! ¡Hace un día excepcional a los campos vámonos! ¡Con las flores ondeando a los campos vámonos! ¡Hace un día excepcional hacia el valle vámonos! ¡Escuchando a los pájaros hacia el valle vámonos! ¡Hace un día excepcional a las montañas vámonos! ¡Cantando bellas canciones a las montañas vámonos! ¡Hace un día excepcional por el bosque pasearemos! ¡A la sombra de los árboles por el bosque pasearemos! Miraremos hace un día excepcional, un lago vamos a ver Miraremos a los peces, un lago vamos a ver Hace un día excepcional, a las montañas vámonos Cantando bellas canciones, a las montañas vámonos ¿Habéis disfrutado del paseo? Nos vemos pronto con Bob el Tren ¿Conocéis el cuento de los tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Míralos correr, míralos correr Persiguen a la granjera, cortó sus colitas enteras Seguro que no has visto nada como los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Van al oculista, van al oculista Tres pares de gafas les han recetado Ahora pueden ver y su vida ha cambiado Muy agradecidos los tres, se van Los tres ratones ciegos Los tres ratones ciegos Van de vuelta a casa, van de vuelta a casa Persiguen a la granjera, grita y corre por la cocina entera Ya sus cuchillos han escondido los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Se untan todos una cremita y ven como crecen sus colitas Serán muy felices y bailarán los tres ratones ciegos ¡Qué historia tan curiosa! ¡Nos vemos! ¿Has oído hablar de las cinco pequeñas formas? ¡Son muy revoltosas! Cinco formas saltando en la cama Una se cayó y se hizo un chichón El triángulo llamó al doctor En la cama nada de saltar Cuatro formas saltando en la cama Cuatro formas saltando en la cama El triángulo se hizo un chichón Y la estrella llamó al doctor En la cama nada de saltar Hay dos formas saltando en la cama Hay tres formas saltando en la cama La estrellita se hizo un chichón Y el loba lo llamó al doctor En la cama nada de saltar Hay dos formas saltando en la cama Hay dos formas saltando en la cama Cuando el loba lo se hizo un chichón Y el círculo llamó al doctor En la cama nada de saltar Hay dos formas saltando en la cama Hay dos formas saltando en la cama El círculo cayó y se hizo un chichón Y el cuadrado llamó al doctor ¡Esas formas a la cama ya! Y todas las formas se fueron a dormir ¡Adiós! ¡Hey chicos! ¿Verdad que hace un hermoso día? Os voy a decir todas las cosas que me gustan Mezclar los colores Todos en mi cuaderno Mirar al espejo Y poner caras divertidas Ponernos un par de zapatos Como canguros Dar unos saltos Esas son las cosas Que me gusta hacer Algunas cosas parecen tonterías Pero cuando las recordamos Las añoramos Intentar coger Los rayos de sol reflejado Apuntar al cielo Y buscar Tratillos volantes Ponernos un par de zapatos Como canguros Dar unos saltos Esas son las cosas Esas son las cosas Que me gusta hacer Olvidamos un montón de cosas Con las que nos divertimos Así que siempre las apunto en mi diario Recortar las fotos Recortar las fotos De las revistas De moda Sumergir jabón Como si fuera un submarino Ponernos un par de zapatos Como canguros Como canguros Dar unos saltos Esas son las cosas Que me gusta hacer ¿Habéis disfrutado de la lista de las cosas que me gustan? Tú también puedes escribirlas Adiós Vamos a conocer a esos monos tan divertidos Con Bob el tren Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Un monito saltando en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Esos monos a la cama ya ¿Verdad que ha sido divertido? ¡Nos vemos pronto! Vamos a hacer un viaje alrededor del mundo Es un mundo muy grande y con mucho que ver Vamos a viajar y así conocer Es muy divertido y bonito también Alrededor del mundo con Bob el tren Las selvas de África, de España, las playas A islas preciosas allí donde vayas Es muy divertido y bonito también Alrededor del mundo con Bob el tren ¡Yupi! Estamos atravesando las montañas nevadas del Himalaya El Taj Mahal contemplaremos sin prisa Y luego la torre inclinada de Pisa La gran muralla china es larga ya ves Y la estatua de la libertad de Pisa Del cálido Egipto a la fría Ucrania Las viñas de Francia donde hacen champaña Es muy divertido y bonito también Alrededor del mundo convocó el tren ¡Mira cuántos peces de colores en la gran barrera de coral! Saltar con los canguros arriba y abajo Mirar a los pingüinos y un oso ¡Qué majo! Sube a los rascacielos en Dubái Admira al Machu Picchu, mejor no lo hay Las islas Galápagos maravillosas Y en Rumanía fortalezas misteriosas Es muy divertido y bonito también Alrededor del mundo convocó el tren ¿Habéis disfrutado este viaje por el mundo? ¡Volveremos a hacerlo muy pronto! Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos, naricita Tus ojitos son azules ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito Y tu pelo rizadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Vamos a conocer a este ratón tan travieso con Bob el Tren El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Y cori, di cori, doc Tic, doc, tic, doc, tic, doc, tic, doc Tic, doc, 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 tic, 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 tic, Hickory dickory duck El ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó Hickory dickory duck Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Hickory dickory duck El ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó Hickory dickory duck Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Hickory dickory duck El ratón subió al reloj Marcó las cinco El ratón bajó El ratón bajó Hickory dickory duck Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Hickory dickory duck El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Marcó las seis El ratón bajó Hickory dickory duck Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Ampty Dumpty de él se cayó Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Espero que se ponga bueno pronto! Hola chicos, vamos a cantar la canción del Puente de Londres El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Se construyó, se construyó Se construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá Mi princesa Mi princesa De acero lo haremos esta vez Esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez Mi princesa El acero se curvará Curvará, curvará El acero se curvará Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa El puente de Londres Va a caer Va a caer Va a caer El puente de Londres Va a caer Mi princesa La vida de Londres La vida de Londres La vida de Londres De Londres Va a caer Va a caer Gracias.